Hola a todos, yo soy Maffer y en este video les tengo dos juguetes de una nueva línea que me ha llegado al corazón, me encanta que es Rock Candy de Funko, Funko son los mismos que hacen Dorps, que hacen Pops y esta línea la descubrí hace más o menos un mes y medio que estuve de vacaciones y compré una caja como misteriosa entre todas las cosas que venían, venía una figura de Rock Candy y me vino esta de acá, que es de Enchantress las figuras de Rock Candy miden 12 centímetros y hasta ahora yo pienso que solo hacen de mujeres porque todos los personajes que he visto son solo chicas, o sea chicas de películas, chicas de series y hasta Barbie, de Barbie han hecho bastantísimos es una figura super detallada, hay algunas personas que no le gustan los pop porque si son como que bastante irreales tienen la cabeza bien grande, el cuerpo chiquito, pero igual son tipo caricatura en cambio esta de acá se acerca un poco más a la realidad, aunque tiene rasgos característicos de una figura tipo caricatura como son los ojos, eso no es tan real como los acá entonces tiene todo el detalle del traje aquí en el cuerpo, las trenzas todos los juguetes vienen también con esta base de acá para que uno los pueda poner en donde quiera yo no soy super fan de Enchantress, me gusta bastante Suicide Squad, no me gusta la película pero este personaje me parece bastante interesante y no podía dejarlo ver, o sea, sabía que tenía que tenerlo dentro de la colección y empezar alguna conexión de Rock Candy, entonces por eso me quedé con ella y luego encontré a Lara Croft desde que yo vi Lara Croft, desde que jugué el juego cuando yo estaba, probablemente, chuta, estaba en la escuela ahora he tenido unos 8 años me gustaba jugar a Lara Croft, yo no lo tenía, jugaba en la casa de un amigo y para mí era lo máximo poder ir a jugar y ver a Lara Croft y su ropa y todos los accesorios que utilizaba y cómo era una chica super cool y todo yo quería ser ella, me aprendí a hacer la trenza cuando vi la película o sea, no, para mí no había cosa más increíble que ser Lara Croft así que obviamente no podía dejarlo y tuve que comprarlo aquí se puede ver bastante el detalle de las botas, donde pone las armas, el cinturón esta es la versión del juego no sé si tienen más de la película o con otros trajes entonces aquí, como les digo, súper, súper, súper detallado las pistolas, su trenza y tiene una cara hermosa creo que súper característico de estas figuras acá van a ser el tipo de ojos que se utiliza son como que grandes y rasgados hacia arriba pero me parece que queda vacancísimo han sacado cosas de Buffy y la caza vampiros han sacado de Barbie con sus diferentes atuendos súper icónicos o sea, la Barbie que hace deporte, la Barbie ochentera, la Barbie traje de baño y así un poco de cosas más y espero que la línea siga creciendo bastante y que haga personajes que no los hacen otro tipo de líneas de juguetes porque por ejemplo Lara Croft no la he visto en ninguna otra línea que sea, o sea, este estilo de juguete o sea, no hay en Funko, no hay en otro Play Arts tiene una Lara Croft de... pero es diferente, es otro tipo de juguete para mí que me gustan estas que son así chiquitas, tiernas y bonitas no, no he visto y creo que nada más vi una, pero no está tan bonita si ustedes saben de alguna línea de este tipo tipo Pop o Rock Candy sería increíble que me cuenten porque de seguro también formaría parte de mi colección así que estos son mis dos nuevos juguetes y espero que les guste y si quieren saber más de esta línea o de alguna otra no duden en preguntarme así que sí esto es todo por el momento ya me verán pronto en nuevos videos enseñándoles mis juguetitos así que me despido espero que les haya gustado el video y no olviden suscribirse si es que quieren estar pendientes de los próximos videos y si quieren algún video en especial me escriben tengo planificadas algunas cosas y bueno eso es todo por hoy nos vemos pronto chao